¿Está muy chida? No, compañero, no gastes dinero en skins, no vale la pena, ok? Bueno, a menos que te guste, pero mejor hay que tratarnos de divertirse del juego, sin gastar nada. Inga, ¿se acuerda que es una caliente de aquí? Díndola, ¿no? Pues ya sabes, me alegro, compañero, cuando tengas tiempo, sabes dónde encontrarme, a la misma hora por el mismo canal. Iji. YouTube o Facebook, una de las dos. Ok. Me llevo esta. No. Vale, vale, vale. A chinga, tengo que correr para allá, ¿verdad? Un poquito de lejos. El puesto de la rutina, ¿verdad? Me botó otra rutina. ¡Suscríbete al canal! Ok, 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 vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba yo aquí tranquilo Ah, hijo de la chingada Me vio Adiós Vio 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 Ufff Bueno, le tienen una bala Ellos son dos Aquí estoy bien Que pedo está pasando Ya se lo balancearon Bien 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 Bien